Hoy ni puedo ni quiero controlar mi ira. He intentado poner mesura en mis análisis y les prometo que he intentado empatizar y comprenderles desde la más absoluta discrepancia. Faltaría más. Pero hoy, lo dicho, ni puedo, ni debo, ni quiero. Hasta aquí hemos llegado. La obsesión de voz con los menas raya lo enfermizo. En una vertiente racista degradante, la ultraderecha copiando el discurso falso a la par que peligrosísimo de Trump rechaza que Andalucía coja a 13 menores extranjeros no acompañados, que son chicos o chicas, niños, niñas de 17, 16 o 15 años, pero también de 3, 5, 8 o 10 añitos que sufren el desgarro emocional de estar solos sin sus familias. Porque sencillamente Abascal y los suyos entienden que estos niños son un ejército que nos ha invadido. Lo malo no es que Vox quiera convertir el debate político y ciudadano en una fosa séptica. Lo malo no es que no se acuerden de que nuestros padres y nuestros abuelos emigraron también huyendo del hambre sin que ocuparan ningún país, ¿verdad? Lo malo no es que midan el orgullo patriótico a cada golpe de pecho más vacuo o barbaridad más tremenda. Lo verdaderamente malo es cómo han logrado que su discurso del odio y del miedo cale en millones de españoles y en centenares de miles de andaluces que desconocen el daño que el populismo de la ultraderecha está ocasionando a la convivencia. Dicho todo esto, ahora sí, les pido perdón a ustedes y lógicamente a los invitados de esta noche por no haber sabido controlar mi ira. Así arrancamos en un jueves más que dedicamos a la cultura, a la música, con un dúo nubense de Isla Cristina, Miguel y Félix, que arrastran una auténtica legión de seguidores devotos de un estilo particular cómico e interactivo que imprimen a sus canciones de autor no exentas de improvisación pero con mucha crítica social como la de los dos primeros singles de su nuevo disco, La Fiebre del Lodo y Mutar Fama. Con Antílope, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.